En Farmacias del Dr. Cimi estamos de Ariga a Punta Arenas, siempre cerca de ti. Te ofrecemos medicamentos genéricos de calidad, siempre con precios justos, porque nos preocupamos por ti y tu familia. Prueba y convéncete. Farmacias del Dr. Cimi, lo ves tú. ¿Por qué eres mamás chonaz? Aquí tenemos la mal lucha. Farmacias del Dr. Cimi, lo ves tú. ¡Más chonaz!